Hago otro día, ya lo hice, no lo voy a tener en cuenta, pero pensemos que estamos ante una enfermedad mortal que causa qué, si no nos cuidamos, la muerte. El objetivo del EDT es dar lineamiento para el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, contención y manejo de la pandemia generada por el COVID-19. Enfocados a la fase de aislamiento inteligente y el retorno paulatino y por turnos a las sedes del SENA, cumpliendo con las directrices de la Dirección General del SENA, las regionales, los centros de formación y todas las subsedes de la entidad deben cumplir con las condiciones de bioseguridad vigentes para minimizar los factores de transmisión del COVID-19. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De volver a la presencialidad, pero es una responsabilidad que tienen los directivos de la entidad, los instructores, todo la familia o comunidad SENA para recibirlos a ustedes, señores aprendices, con unos protocolos que garanticen que ustedes van a estar tranquilos, seguros y sanos en los ambientes de formación. Pero eso cómo lo vamos a hacer compartido, porque la entidad puede tener todo el protocolo de bioseguridad, pero si nosotros no tenemos un autocuidado y una responsabilidad de cumplirlos, no vamos a llegar a un objetivo fundamental y principal. Eso es muy importante conocer de dónde viene este virus, que son agentes biológicos. Entonces, dice que son microorganismos, incluso los genéticamente modificados, cultivos celulares, siendo parásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección a energía autoxicidad. Es muy importante conocer la palabra microorganismos, los microorganismos que son, son aquellos seres vivos más diminutos, son pequeñitos, pequeñitos, que únicamente se pueden ser apreciados por un microscopio. O podemos incluir los virus, las bacterias, 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 las bacter por estas vías. Podemos observar las diapositivas, ¿cierto? Por eso es que es tan importante nosotros cubrir boca y nariz, ¿sí? Cuando nos dicen, por favor, no frotar los ojos, es por eso, porque este microorganismo, este virus, es muy fácil adquirirlo. Vamos, entonces, a hacer una trazabilidad de dónde viene el COVID-19, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inició este proceso o esta enfermedad o esta pandemia? Primero el SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Luego el coronavirus. Dice que es un virus que surge en este periodo que causan infección respiratoria aguda, la ira, el gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Por eso es que muchas personas no se dan ni cuenta que tuvieron coronavirus, porque son asintomáticos, mientras que a otras personas le puede dar en forma moderada y presenta otros síntomas más profundos y los graves que llegan hasta la muerte. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el COVID-19. La pandemia es una enfermedad. Que estamos o no preparados, tenemos que seguir autocuidándonos. Aquí miramos en esta presentación y quiero que ustedes reflexionen un poquito. Mire, pandemia, vemos el mapa del mundo y de América y está distribuida por todo, por todo el mundo. Esto es importante pensar y muchas veces escuchamos al presidente Duque sobre las cifras. Entonces yo me preguntaba, a mis años, ya soy mayorcita, nunca había escuchado esto. Entonces los invito a que ustedes saquen un momentito de su tiempo y escuchemos en Colombia ¿Cuántos casos específicamente esto que sí existen? ¿Cuántos recuperados y cuántas muertes? Más de 56 mil muertes. Es muchísimo seres humanos que han perdido la batalla, como dicen, por esta enfermedad y en el mundo. Entonces una tarea. Miramos noticias y hoy, primero de marzo, cómo ha sido el comportamiento de esta enfermedad. Cuántos contagiados, cuántos recuperados y cuántas personas han fallecido. Y nos damos cuenta que es un alto porcentaje de nuestros seres queridos, humanos, familiares, amigos y no conocidos. Vamos a mirar en el marco normativo. Hay mucho en la parte de, desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. Pero solamente aquí les voy a traer tres resoluciones y dos circulares, dos normas. Que es la resolución 666 del 24 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Dice, por la medida en la cual se adopta el protocolo general, deben de ser personales. Reportar al empleador o contratante o instructor cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo, en el ambiente de formación o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. Esto es muy importante, por favor. Tenemos que informar. No nos dé miedo. Cuando iniciamos la pandemia, todo tenía susto. Era como cuando inició el SIDA, entonces uno no puede decir SIDA porque nadie le vuelve a hablar. Eso lo vivimos también en este momento, en esta pandemia. No, hoy en día, ya cada día conocemos de más personas contagiadas. Si tenemos algún síntoma, si presentamos en la casa, por favor, nos deben de comunicar. Porque es la única medida que nosotros podemos hacer el seguimiento y aplicación de los protocolos adicionales a los que están dentro de las instalaciones del centro. En caso de presentar cambios en el estado de salud relacionados con la enfermedad respiratoria, es tenerse de presentar a las instalaciones del SENA. Sabemos que están en ambientes especializados, que están en prácticas, que podemos tener al final de la práctica, pero si presentamos algún síntoma, debemos de informarlo y ser responsables. No es que yo tengo que ir porque entonces pierdo el módulo, pierdo la práctica, pero no sé si tengo COVID, entonces puedo llegar a infectar muchas personas. Adoptar las medidas del cuidado y su salud y reportar al talento humano, la seguridad y salud en el trabajo, las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria. Para los instructores, en caso de los aprendices, reportarle al instructor, que el instructor le pueda hacer la cadena de información a las niñas de bienestar aprendices y a través de nuestra doctora, Luz Andrea Romero. ¿Cómo nos contagiamos? Se han considerado rutas de contagio. Unas son las gotículas suspendidas en el aire al hablar, toser o estornudar, y que otros inhalan hasta estar cerca. Como decíamos, son microorganismos tan pequeños que no los podemos ver, pero sí es muy fácil de contagiarnos con esos microorganismos. Y dos, al contacto con superficies contaminadas. Por eso es muy importante que no conozco, que miremos lo que está cogiendo, llaves, barandas, paredes. Ahora vamos a mirar en el proceso de lavado de manos como es. Entonces, están mirando como toda esa partecita de cómo nos podemos nosotros tener ese contagio de estar cogiendo las cosas y si lo hacemos, inmediatamente pasar a la desinfección nuevamente de las manos. Una pregunta para todos. ¿Cómo me protejo para no contagiarme? Vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a saber y recordar. Como les decía al inicio, es un recordatorio, es una sensibilización, y también en unos temas ya de profundización, porque llegó la vacuna, sí, pero ¿cuándo podemos estar tranquilos hasta que no nos vacunen? Y sabemos que es un proceso, es un plan nacional de vacunación, no lo vamos a tener al instante, entonces tenemos que cuidarnos nuevamente. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad? ¿Son semejantes a las de las infecciones respiratorias agudas? Irá, ¿cómo? Fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de garganta, pérdida de la voz y malestar general. En algunos casos se presenta. También han dicho que personas que presenten diarrea puede ser posible esté contagiado del COVID, entonces tenemos que estar muy presentes si alguno de estos síntomas se nos están manifestando y que nosotros inmediatamente no nos dé susto, por favor. Puede ser una gripa normal, gracias a Dios, pero sí, estar muy pendientes. Muchas personas han dejado avanzar la enfermedad, y entonces cuando ya recursen a la parte médica, porque nos da miedo, que porque vamos al hospital y nos dejan morir, porque muchas cosas, no. Tenemos que tener conciencia que tenemos que buscar esa ayuda, porque esto puede llegar a ser mortal, y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Gracias a Dios, pues pienso que la mayoría no hemos tenido problemas con familia, aunque yo sí tuve una hermana que le dio COVID, y es diabética, hipertensa, pero con la bendición del Señor y los cuidados que se le hicieron médicos, gracias a Dios, pudo pasar y estar muy bien. ¿Quiénes son las personas que se pueden contagiar o se pueden enfermar? Pues aquí tenemos, todos, sabemos que los mayores, ¿cierto? Los niños, pero si miramos las estadísticas, todos en general. Decía en un reporte que yo vi de 40 a 60 años, ha fallecido un porcentaje muy alto de lo que se esperaba que pudiera suceder, la parte de enfermedad y llegar a la muerte. Lugares de contagio, son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que ahí tengamos esas medidas. No nos quitemos el tapabocas, el distanciamiento social, para que no estemos haciendo la desinfección de manos. Muy alto, hospitales, transporte público, reuniones familiares o comunes amigos que nos encantan, que nos hacen mucha falta, bares y discotecas, eventos religiosos, eventos masivos, plaza de mercado y gimnasios. Alto, bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios y escuelas. Mire que nosotros estamos en un nivel alto. ¿Qué es el éxito de todo esto? La implementación de los protocolos de seguridad. Pero no solo implementarlos, también que nosotros como mirábamos las responsabilidades, hacerlos cumplir y nosotros tener el autocuidado. En alto medio, oficinas con cubículos menos de dos metros, empresas de producción, peluquería, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes, consultorios médicos. Medio, farmacias y vehículos. Y bajo, vías públicas, montar bicicleta y en la casa. Entonces, es muy importante como tener esto. A veces somos muy tranquilos, como dicen ustedes jóvenes, muy frescos. Ah, no, ya todo está normal, está en la cotidianidad. Eso no me va a suceder. No, sí sucede. Y mire que todos los días fallecen personas. Por eso los invito a que escuchemos diario cuántas personas están falleciendo. Están falleciendo en este momento. Por ejemplo, mucha gente estaba contenta que porque el alcalde ya quitó la ley seca o el toque de queda, que eso ya está normal. Pero eso sí es importante. Es importante, pero si usted tiene el autocuidado. Porque si usted no sigue haciendo ese autocuidado inteligente, que es usted, se puede infectar en un momento y no sabemos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de exposición, ¿cierto? Muy alto, personal del sector de la salud. Alto, servicios de transporte público masivo, servicios sociales y fuerza pública. Medio, tenemos trabajadores cuyas funciones implican contacto, atención de personas. Bajo, trabajadores que no requieran atención de clientes externos. Entonces, es muy importante uno conocer en qué nivel puede estar este contacto o este nivel para que me van a escuchar todo el tiempo para nosotros tener la prevención y autocuidarnos. Vamos entonces a pasar ya a la bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Es un conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud. Y en el medio ambiente que proviene de la exposición, agentes biológicos causantes de enfermedades infecciones, infecciones, perdón, tóxicas o alérgicas. Entonces, ¿qué es? Como dice el inicio, es un conjunto de principios y de normas y de protocolos. Entonces, de ahí es donde manejamos la palabra protocolos de bioseguridad. Cuando estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando también de qué? De esa, como dice la manito. Medidas, ¿cómo está la manito? Medidas de precaución universales para protegerse contra agentes infecciosos y enfermedades. Primero, los protocolos, que fue lo primero que se comenzó a implementar en el mundo y en Colombia. La vacunación, las capacitaciones, el tratamiento médico, el uso de los elementos de protección personal y bioseguridad, como mascarillas, gafas, guantes y traje, manejo de residuos y elementos cortopulsantes. Y la descontaminación, limpieza y desinfección de todos estos elementos y de los sitios de trabajo. Ahora, miremos qué es un protocolo. Dice, conjunto de reglas para seguir una secuencia detallada de un procedimiento de actuación. Entonces, imaginemos, no sé si algunos ya han ido al centro de la construcción o simplemente los protocolos que estaban cuando inició todo este proceso. Toma de temperatura, desinfección de calzado, en muchas partes que íbamos anotado en el nombre, el teléfono, la procedencia, si había sentido síntomas, si había estado cerca de alguien que le hubiera dado el COVID o estuviera con COVID. Entonces, eso hace parte del protocolo. Tenemos dentro de estos protocolos unas medidas generales, muy, muy, muy importantes. Lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. Esto lo debemos hacer todavía, continuamente, por autocuidado, por protegernos. No nos dejemos ya la ligereza, volvernos frescos, tranquilos. No hay que hacerlo, muchachos y compañeros instructores. ¿Qué es el lavado de manos? Dice, todos los trabajadores, tanto en el trabajo en casa o en los centros de formación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de tres horas, en donde el contacto con el jabón debe durar 20 o 30 segundos. Es un compromiso de todos. Pero recuerden, si yo toco un elemento, si toco una herramienta, si toco un equipo de cómputo, lo que yo necesite es, y tengo la posibilidad de estarme desinfectando, lavando o con antibacterial o lo personal, es lo ideal, cargar cada uno su frasquito de alcohol y su antibacterial para estar haciendo su desinfección continua. Porque yo soy una que me sobo los ojitos, la nariz. Bueno, entonces yo mismo tengo que estar haciendo ese proceso. Eso lo decía nuestro director en una reunión del viernes. Es que nosotros tenemos que tener muy presente luz, Patricia, el autocuidado. Sí, es cierto. Pero agregado a ese protocolo que tenemos en las instalaciones del centro. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona, manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Mire lo importante. Todo eso lo tenemos que tener aquí, nosotros, latente, todos los días, en todo momento. ¿Por qué no digamos y pensemos un momentico? Vivimos preocupados, vivimos en estrés, que me voy a contagiar, mire que toqué esto, mire. Hay unas personas que no lo hacen y afortunadamente pues no se han enfermado, gloria a Dios. Pero esto es un compromiso de todos. Los responsables de los sistemas de seguridad de salud en el trabajo deberán establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de la entidad. Sí, con ella se ha trabajado, se tienen los protocolos ya instalados e implementados. A través de con los aprendices se va a hacer también el proceso con bienestar aprendices para que todo sea integral y podemos tener el éxito en el regreso a la simipresencialidad. Y Dios mediante, si todos nos aportamos, somos autocuidado permanente y tenemos que plantear estos procesos. Las dos fichas me firman esa asistencia que acabé de colocar. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para desarrollar todas las actividades que eviten contagio. Campañas en baños, en oficinas, ponderías y pantallas. Ustedes lo van a encontrar en nuestro centro por todo distribuido en las instalaciones. Bueno, entonces vamos a mirar un videíto de técnica de lavado de manos. ¿Firman ese link o lo firman? Moja las manos. Deposita en la palma una cantidad de jabón suficiente y realiza los siguientes pasos. Daniel, esto es obligatorio. Paso número uno. Brota las palmas. Ahorita no es que se vayan a salir. Paso número dos. Brota las palmas contra el dorso de ambas manos, entrelazando los dedos y luego palma con palma. Paso número tres. Brota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano, agarrando los dedos. Paso número cuatro. Brota el pulgar, envolviéndolo con la palma de la mano contraria. Paso número cinco. Brota la punta de los dedos contra la palma de la mano contraria. Finalmente, enjuádate las manos, sécalas con una toalla desechable y cierra el grifo con ella. Así ya tendrás tus manos limpias. Recuerda que el lavado de manos con agua y jabón es más efectivo para el control de riesgo biológico que la aplicación de alcohol antiséptico. Mójate las manos. Mójate las manos. Mira lo importante. Mójate las manos. 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 y removiendo totalmente la mascarilla sin tocar en mascarillas con cordones desata primero el cordón inferior y luego el superior y lleva la mascarilla hacia adelante lejos de ti finalmente arroja la mascarilla hacer el ajuste que nos quede bien protegida la cara como debemos retirarlo cierto a donde lo debemos depositar no dejarlo por ahí en la mesa del comedor en la silla no sino mirar que hay un depósito de estos residuos y muy importante y mire el ajuste que hay que hacerle a la mascarilla en la cara y por último dentro de las medidas generales tenemos el distanciamiento social los funcionarios y aprendices deben de permanecer al menos a dos metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo muy importante estas tres medidas generales si los llevamos y lo hacemos con mucha responsabilidad si tenemos en cuenta eso yo sé que va a ser muy exitoso este proceso que vamos a tener en la entidad que podemos ir poco a poco vinculándonos ahora semipresencialidad más adelante pues vamos a tener si Dios quiere la alternancia y podemos llegar más personas al centro dice se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto del trabajo este punto me parece muy importante y todos vamos a ser veedores el centro hizo un trabajo muy bien elaborado con uno de nuestros arquitectos Edgar Contreras y cada ambiente de trabajo y cada oficina tiene el aforo vamos a estar muy pendientes que se cumpla ese aforo porque es lo que dice por las medidas que tiene cada sitio y cumpliendo esta normatividad ahí está discriminado el número de personas que pueden estar en cada uno de los lugares de trabajo o en los ambientes de formación no se debe permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de dos metros entre cada persona aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico documentos de trabajo conservar la distancia de dos metros previo al ingreso el lavado de manos con agua o jabón ahí está muy bien en cada ingreso de la entidad bien para hacer desinfección en nuestro centro tenemos dos puntos uno muy amplio que nos lo elaboraron el señor administrador del edificio con los de mantenimiento el doctor Jorge Alfonso Sabogal y quedó el otro que nos enviaron de dirección general muy chérez, muy bien ubicados tenemos el espacio para hacerlo la aplicación del gel antibacterial bueno, dentro de lo que ya han retirado la desinfección de los zapatos o del calzado en este momento mientras recibamos los protocolos de la dirección general vamos a continuar con la desinfección del calzado porque me parece muy importante la Organización Mundial de la Salud dice que la probabilidad de que el COVID se transmite a través del calzado o infecte a las personas es baja sí, pero también como medida de precaución tanto en el establecimiento de trabajo o en la casa la Organización Mundial de la Salud recomienda dejar los zapatos en la entrada de la casa o hacer la desinfección en los sitios de trabajo que esto evitará el contacto de la suciedad o cualquier residuo que pueda llevarse en las suelas de los zapatos y que pueda causar enfermedad entonces pues si tenemos como ya este hábito y lo podemos seguir haciendo y tenemos la infraestructura y tenemos las cosas hagámoslo que todo lo que nos prevenga en salud pues nos puede servir también la toma de temperatura pues también dicen que ya no se debe hacer pero yo pienso que si lo tenemos en este momento y mientras le hagamos los lineamientos o nos recibamos los nuevos lineamientos hacerlo hasta que nos digan hasta cuándo y sí, desinfectar los vehículos por ejemplo, yo ayer salí a almorzar y eso ya ni temperatura ni desinfección del calzado uno ya se siente como raro porque pues uno muy bueno que les estuvieran controlando la temperatura para uno saber cómo estaba su cuerpo reaccionando también tenemos que todos los servidores públicos contratistas, instructores, aprendices deben de mantener el distanciamiento físico y utilizar tapabocas permanente y no negarse a utilizarlo si el instructor le hace la observación y si lo tiene que de pronto hacerle el llamado a atención por favor no nos vamos a enojar porque sabemos que es una medida nacional e internacional en trabajo en casa cumplir con todos los protocolos de autocuidado y prevención emitido por el gobierno de autoridades nacionales, regionales y locales para la contención del COVID-19 hasta en el sistema de crisis en casa de estima de gripa o cuadro de fiebre superior a 38 grados mire, entonces sigue siendo importante porque no muchas personas tienen la parte de habitualidad de tener un termómetro en casa entonces uno dice ay mire está subiendo está en 37 me preocupa ¿cierto? entonces yo pienso que no entiendo por qué lo quitan si es algo tan importante que podemos nosotros está haciendo nuestro autocuidado y control bueno esa sería como la parte general de los protocolos de bioseguridad y de lo que nosotros tenemos de acuerdo a la normatividad de lo que ha ejercido el gobierno nacional y las resoluciones del SEM ahora vamos a dar en forma rápida unas orientaciones para la ejecución de la formación con retorno a la semipresencialidad dice nuevamente que tomamos la resolución 6.6 de 2020 donde dice que medidas generales y consideraciones necesarias antes, durante y después de la formación mire lo importante hasta aquí era nivel general y ahora a partir de esta segunda parte del EDT vamos a mirar con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del virus durante el desarrollo de las actividades en el centro allá antes llegamos ya sabemos todo el protocolo ahora vamos a estar durante y después aquí por favor vamos a mirar tres columnas muy importantes que ustedes tengan en cuenta y por favor tomar la conciencia de que si nosotros no lo estamos cumpliendo ustedes van a ser también veedores y de hacerlo cumplir porque es para todos esto es un trabajo integral esto es un trabajo de trazabilidad entonces dice que antes de la sesión de formación planear la sesión de formación la caracterización de los aprendices instructores que ya lo hicieron a través de una encuesta antes de iniciar las actividades y de manera virtual los instructores en conjunto con bienestar de aprendices deberán divulgar a la aprendiz a través de sesiones en línea las medidas de bioseguridad que es lo que estamos haciendo documento de apoyo en el cual establezca el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad guía específica para actividad de formación prácticas que se van a desarrollar durante la sesión asegurarse que cuenta con los materiales de formación maquinarias equipos y herramientas para su desarrollo es muy importante que cuando lleguemos al centro a hacer la práctica sabemos que lo que vamos a hacer porque ya se nos han informado qué tipo de prácticas y cómo es el proceso los casilleros para el almacenamiento de los elementos de carácter personal porque no los podemos estar cargando como lo hacíamos antes que el casco que la ropa que para un lado que para otra no debemos de tener los casilleros luego tenemos el alistamiento de materiales de formación herramientas maquinarias equipos antes de iniciar la práctica la instrucción de tareas para recorrección y manipulación de estos elementos de manera individual o por grupos de dos personas si entonces llegar ya planeado y organizado cómo lo vamos a desarrollar sobre la maquina de la limpieza y funcionamiento de la maquinaria y equipo que se hará para el desarrollo de la práctica con el fin de asegurar condiciones favorables antes de cada sesión entonces tener organizado qué es lo que vamos a utilizar verificado que esté funcionando que ya tengamos la desinfección y que podemos actuar en la práctica pautas de organización y disposición del ambiente de formación y disposición del ambiente de formación disposición de los elementos de seguridad ya sabemos cuáles son avisos de medida de control de los ingresos y ambientes de formación donde incluya una ficha educativa para los requerimientos del protocolo y hábitos de seguir a seguir por las personas el amado de mano la desinfección el distanciamiento que ya me han escuchado señalización del área de trabajo y zonas de circulación por donde el distanciamiento donde me puedo ubicar donde no lo puedo hacer asignación de los puestos de trabajo fijos para el aprendiz y espacios para la exposición final de los CPP de bioseguridad desechables entonces ahí donde nos hablan sobre la caneca la caneca de color negro la caneca de color rojo las canecas que necesitamos depositar esos elementos que ya fueron utilizados y durante la sesión tenemos dos columnas muy importantes acá aplicación de medidas de obesidad durante la formación usar correctamente y permanente tapabocas y demás elementos de bioseguridad los instructores siempre al iniciar la sesión fomenten las acciones de cuidado individual y hacia los demás bajo las siguientes consideraciones se evita utilizar y manipular los celulares durante la formación evitar aglomeraciones durante la sesión de formación mantener ventanas y puertas abiertas a medida que la instalación de operaciones los permita es muy importante este paso estos llevan ya en los protocolos de alternancia el aire el aire natural el todo lo que podamos que nos traiga el aire abrir ventanas puertas que sea en ese factor de riesgo físico la ventilación realizar el lavado de mano de forma frecuente mínimo dos horas o tres yo creo que en casos de práctica dos horas o cada cuánto lo necesitemos como decir que se manipulen objetos y como vamos a hacer práctica manipular objetos entonces lo vamos a hacer en forma constante si dentro del ambiente no se cuenta con las manos deberán desinfectarse las manos con otros medios como el antibacterial o el alcohol es muy importante el centro está diciendo ingentes procesos para que puedan tener no digamos muchos los suficientes distribuciones de geles antibacterial para que ustedes puedan desinfectar las manos y si no pues cargar el personal o hacer el lavado de manos pautas para la desinfección de máquinas y herramientas el instructor deberá comunicar a los aprendices las pautas de desinfección de máquinas y herramientas en la medida que sea posible las acciones prácticas deben realizarse de manera individual al compartir herramientas se debe entregar limpias y desinfectadas eso entregar las siempre limpias y desinfectadas al terminar la sesión de formación cada aprendiz deberá limpiar y desinfectar la superficie utilizada los materiales utensilios maquinaria herramientas y equipos utilizados además de recoger los residuos y ponerlos de acuerdo a la separación de residuos establecida es muy importante que miremos y tengamos un autocuidado si podemos llevar nuestros propios elementos para desinfectar lo que yo necesito y ustedes tener esa práctica sería también la entidad les va a suministrar unos pero ustedes también tener esa gel alcohol de pronto las toallas desechables de papel y las puedan llevarlas pueden utilizar y que sean como su kit personal publicación a la entrada del ambiente de formación en formato de limpieza y desinfección de áreas como les van a informar bueno también hay una estrategia para entrega y uso de los materiales de formación la entrega de materiales estará a cargo del instructor con apoyo de un solo aprendiz como responsable de la entrega de insumos herramientas y materiales y herramientas con el fin de evitar que la contaminación cruzada entre personas en las áreas dice que el responsable de esta área debe utilizar de manera permanente mientras le hace adichación tapabocas y guantes así como conservar el distanciamiento estipulado evitando en todo momento el contacto físico o con sus compañeros también vamos a mirar las pautas salidas del ambiente se debe planear de manera escalonada no como salíamos antes todos juntos el orden de salida y registro de la temperatura la salida del centro de cada grupo de aprendices por ambiente de formación evitando aglomeraciones mire que en todas las charlas les he hablado de aglomeraciones aglomeraciones al interior del centro es importante que en la planeación de las granjas se contemplen estos tiempos adicionales a la formación realizar las pausas activas durante la formación eso es muy importante porque nos da la oportunidad de que se haga una pausa de interrupción en cada sesión de formación durante 3-5 minutos cada 50 minutos o una hora hacer como una dinámica física como bailar saltar y hacer pequeños retos para que en un momento de relajación estas actividades puedan ser enfocadas con mensajes de prevención y seguridad resaltando la importancia del cumplimiento de estas medidas o sea podemos fomentar a través de las pausas activas actividades recordándole las medidas generales de bioseguridad y para pues ya fuera del centro de formación dice que es muy importante las medidas de prevención y las buenas prácticas de higiene y limpieza de desinfección con el fin de disminuir el riesgo de contagio aquí volvemos otra vez a nombrar que es muy importante que nos informen sobre la sintomatología cómo están cómo se encuentran tener en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos por cada una de las instituciones donde se realiza la formación o sea ya sabemos que las instituciones educativas este es para el caso de los instructores que van a las a los colegios ellos deben de también tener su protocolo y deben de tener todo el proceso que nosotros como instructores y que vamos de la entidad exigirlo ¿cierto? para las personas que trabajan en alturas ¿sí? sabemos que es muy importante todo este proceso y que constantemente se está haciendo este trabajo el centro de contar con los recursos necesarios para implementar el protocolo para la formación práctica en los ambientes de alturas así como los insumos para realizar el proceso de limpieza y desinfección de la torre los elementos de equipo al final de cada jornada los instructores del centro de formación serán los responsables del cumplimiento de protocolos de bioseguridad al interior de este ambiente deberán coordinar con el equipo interdisciplinario de seguridad de salud en el trabajo las medidas para el acceso al centro de formación en concordancia con el protocolo del centro de formación entonces aquí sí que es importante cada uno tener su kit de bioseguridad como un aporte más a este autocuidado porque pues el centro va a tener unos para desinfección pero sí es muy importante aquí tener los suyos y también mirar como en forma individual y personal tener su hidratante su digamos como tarrito que pueda suministrar su agüita pero en forma personal y recuerden que hay que desinfectarlo también para cuando lo abrimos y tomamos entonces ser muy cuidadosos con ese proceso vamos a recordar las siguientes para ingreso y permanencia entre las sedes ya como haciendo un resumen general abstenerse de asistir si presenta síntomas virales o si tuvieron contacto con una persona positiva por el COVID sin usar elementos de protección portar su propio lapicero para registrarse en la planilla y no vamos a prestar y si no tiene no puede ingresar permitir el proceso de toma de temperatura realizada por el guardia de vigilancia uso permanente de tapabocas lavado de manos constantes durante la jornada mínimo cada dos horas o tres dependiendo de lo que estén haciendo o cuando se identifiquen las manos con suciedad distanciamiento social mínimo de dos metros un solo ingreso una sola salida de jornada no consumir alimentos dentro de los ambientes de trabajo no se puede de pronto haber la parte de hidratación de acuerdo pues como en los ambientes de alturas dar cumplimiento con los horarios flexibles establecidos en el protocolo de seguridad muy importante máximo cinco horas no asistir a las instalaciones si presenta síntomas de gripa respiratoria informar a las enfermeras Shirley Ortiz y yo tenía Diana Milena Potato no sé si todavía está y Leslie que es Joana que es la coordinadora de bienestar aplicar el protocolo al llegar a casa reportar cualquier novedad identificada en las áreas de trabajo en cuanto a limpieza y desinfección por favor comunican aporten sean veedores también aportar en forma positiva y si algo no está funcionando pues hacerlo llegar la información al instructor para que pueda corregir o a bienestar o a los de seguridad y salud aquí tenemos el Sena te cuida el Sena nos cuida jornadas de limpieza y desinfección distanciamiento social entrega de gel antibacterial y alcohol campañas de información y sensibilización bueno eso es como la parte general todo el protocolo quería como que también ustedes o quiero compartir rápidamente tres aspectos muy positivos que tenemos durante el estudio y el desarrollo todo lo que nos ha enseñado esta pandemia que es sobre la vacuna del COVID-19 dice la vacunación contra el COVID-19 ayudará a evitar que contraiga la enfermedad está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en Estados Unidos y en la actualidad son altamente efectivos para prevenir el COVID-19 obtenga más información acerca de diferentes vacunas contra el COVID-19 es muy importante ustedes jóvenes que son tan hiperactivos con las redes sociales con la parte del internet consultar y tomar conciencia de que si podemos vacunarnos cierto que la forma de estar como de no contraer esta enfermedad hay muchos mitos han puesto muchas cosas en WhatsApp redes sociales que es peligroso que se puede enfermar que se puede esto que lo otro siempre hemos tenido vacunas para el sarampión para la viruela para la influencia para muchas cosas es muy importante que investiguemos y nos demos cuenta esta mañana escuchando las noticias de RCN Quindío decía que a nivel nacional uno de los departamentos que más tiene un alto porcentaje en una encuesta que hicieron de no vacunarse es el Quindío entonces no tenemos que abrirnos tenemos que dar a conocer investigar leer y hacer tomar conciencia a nuestros padres a nuestros mayores a todos que la vacuna es lo que necesitamos con base en lo que sabemos acerca de las vacunas para otras enfermedades y para los primeros datos de ensayos clínicos los expertos creen que vacunarse contra el COVID-19 podría evitar que se enferme gravemente incluso si contagia si se contagia con él vacunarse puede proteger a las personas a su alrededor en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19 cuáles son las personas mayores de 80 años los que tienen morbilidades todos los que necesitamos protegernos los expertos siguen llevando adelante estudios para hablar el efecto de la vacuna contra el COVID-19 sobre la grave la enfermedad en los casos de COVID-19 así como su capacidad de evitar que las personas propaguen el virus a causa del COVID-19 entonces es muy importante que tengamos conciencia que investiguemos que miremos las partes de consulta y hagamos entenderles a todos y hagamos una cadena de información que sí debemos de vacunarnos para esto vamos a ver rapidito un videito pequeñito sobre la vacunación nos acompaña el doctor Jaime Sepúlveda director ejecutivo del Instituto de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco doctor muchas gracias por acompañarnos para contestar las preguntas que también vienen de nuestra audiencia doctor empecemos hablando de quién no debe de ponerse esta vacuna son aquellas personas que tengan un antecedente de una alergia severa hay alergias de todo tipo desde leves que son comunes y que muchos presentamos hasta las condiciones muy severas de alergia conocidas como anafilaxis de manera que solamente los que tienen anafilaxis como antecedente son las personas que no deben vacunarse los que tenemos alergias comunes y menores no tenemos problema con vacunarnos otra pregunta que viene de nuestra audiencia doctor una persona que es alérgica a la penicillina pero que ya se puso por ejemplo la vacuna contra la influenza ¿se puede poner esta vacuna? mi recomendación es cualquier persona que tenga antecedentes de una alergia severa a penicillina o a otros medicamentos mejor que consulte a su médico antes de aplicarse la vacuna doctor las personas que ya tuvieron coronavirus deben de vacunarse por fortuna no hay ningún problema en vacunarse si ya tuvieron enfermedad de COVID previamente al contrario va a ser una forma de refuerzo para tener más anticuerpos a futuro ahora para personas que no sufren de alergias pero si de condiciones médicas como diabetes presión alta del corazón o quizá una combinación de estas condiciones ¿es recomendable la vacuna? yo diría que principalmente en esas personas que tienen comorbilidades son los mejores candidatos para aplicarse la vacuna porque son ellos los que están más expuestos a una condición grave severa por la enfermedad o sea que yo diría que casi que la vacuna está diseñada para los que somos adultos mayores o los que tenemos alguna comorbilidad diabetes hipertensión obesidad hasta ahorita yo me siento muy confiado de que la vacuna es segura y eficaz doctor muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas con esta información tan importante en los Estados Unidos cuando la vacuna ya se está distribuyendo por todo el país muchas gracias encantado bueno mire muy importante tener estos puntos de vista acerca de qué debemos hacer y conocer y contarle a nuestras familias la importancia que tiene la vacuna y si tenemos algunos antecedentes de eso consultar al médico antes de que nos llegue el día que nos toca la aplicación de la vacuna también un tema que me pareció muy importante agregarles y que está en conocimiento nuevo que es la inmunidad de rebaño dice también conocida como inmunidad de colectiva o inmunidad de grupo la inmunidad de rebaño según la organización mundial de la salud se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad esto quiere decir que entidades de la salud buscan que mediante el antídoto o la vacuna creado por distintos laboratorios se pueda lograr vacunar colectivamente a la mayor cantidad de personas posibles y lo que reducirá el riesgo de la enfermedad que dice la inmunidad de rebaño y en el momento en que Colombia la alcanzaría para pasar a la página del COVID se necesita tener inmunidad de rebaño esto significa tener el 70% de la población vacunada fueron las palabras del ministro quien espera lograr esto con el paso de los meses y con la aplicación de millones de dosis contra el coronavirus en Colombia por eso es muy importante tomar conciencia para tratar el COVID-19 la principal medida por la que han optado los gobiernos es el confinamiento general la cuarentena el mundialmente conocido quédate en casa sin embargo algunos países optan por un remedio que ha generado polémica pero a la vez defienden ciertos expertos la inmunidad de rebaño esa iniciativa también conocida como inmunidad colectiva o de grupo se da cuando diversas personas están protegidas frente a una inflexión y actúan como un escudo impidiendo que el patógeno contagie a quienes no están protegidos esta solución se suele buscar a través de la vacunación es decir si una persona no se ha vacunado ni ha pasado una enfermedad contagiosa pero la gran mayoría de la población es inmune es muy difícil que la contraiga de esta manera la OMS declaró la viruela oficialmente erradicada en 1980 como bien saben todavía no hay una vacuna para el coronavirus entonces lo que defienden algunos es que se cree una inmunidad natural en el individuo al generar anticuerpos las personas se vuelven incapaces de transmitir la enfermedad a otras y con el tiempo esto se generaliza el patógeno no encuentra que contagiar y se corta la transmisión para que esta práctica sea efectiva más del 70% de la población debe estar protegida haberse contagiado haberse recuperado y haber creado los anticuerpos necesarios para no volver a contagiarse esta medida conlleva riesgos como el fallecimiento de un número alto de personas que no superan el trance y el colapso de los hospitales que por falta de medios no den abasto por el aumento de pacientes además no es seguro que los anticuerpos que genera un individuo tras superar una enfermedad eviten un nuevo contagio por ejemplo la OMS investiga informes de algunos pacientes de COVID-19 que dieron positivo tras superar un contagio por lo que aún es pronto para asegurar que quien supera esa enfermedad son inmunes entre los países que hicieron esta medida destacan Reino Unido y Suecia al principio el país que lidera Boris Johnson puso crear inmunidad mediante una infección controlada por tu casa y el positivo del propio primer ministro británico hizo que su gobierno radiculara y decretara medidas de confinamiento y teletrabajo similares a los países de su entorno Suecia pese a ser uno de los países nórdicos con peores estadísticas mantiene esta opción como única manera de hacer frente a la pandemia el ejecutivo sueco no estableció restricciones restricciones plásticas solo recomendaciones así los centros comerciales las tiendas y los restaurantes permanecen abiertos aunque las aglomeraciones con más de 50 personas no están permitidas por su parte los colegios y universidades solo cerraron para los alumnos mayores de 16 años y los menores menos vulnerables pueden ir a la escuela con el objetivo de que enfermen y desarrollen sus defensas el primer ministro sueco Stefan Löfven ya avisó de que su país contaría los muertos por miles y afirmó que no se ha hecho lo suficiente contra la pandemia de COVID-19 defensa o escepticismo aparte para que la inmunidad de rebaño sea eficaz se necesitan tiempo y medios justo lo que menos abunda en estos momentos muchas han sido las teorías bueno es muy importante como conocí la trazabilidad o inmunidad de rebaño y como la tenemos que lograr nosotros en nuestro país y ya por último el término que es PRAS dice que es el programa de prueba rastreo y aislamiento selectivo sostenible que se basa la gran parte en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de COVID-19 de una manera ágil y oportuna que debe ser implementado en todo el territorio nacional yo digo que el PRAS es como las dinámicas que nosotros trabajamos del teléfono roto cierto de estar informando rápidamente cuáles fueron con quién estuve yo qué posibilidad estoy contagiado o no estoy contagiado me parece muy práctica la propaganda que vemos en la televisión y que es muy importante conocer esta estrategia que es la estrategia PRAS aquí tenemos aquí tenemos como el proceso de la estrategia PRAS como es el proceso dice que las pruebas el rastreo y el aislamiento selectivo sostenible pruebas hacer pruebas a todos los sintomáticos y personas del grupo de riesgo sea con quién estuve yo con quién estuve en el último momento si al otro día amanezco con síntomas entonces hacerle el rastreo identificar poner el aislamiento y hacer pruebas a los contactos de los contagiados de los fallecidos positivos y fallecidos sospechosos y por último el aislamiento selectivo sostenible que es aislar a todos los positivos esto me parece muy importante tener como el conocimiento y esa parte de educación sobre la vacuna sobre la inmunidad de rebaño y el proceso de estrategia PRAS que yo pienso que complementa un poco esta parte de los protocolos de bioseguridad para uno estar pendiente latente y en su autocuidado de cada uno de nosotros con sus familias y poder nosotros en un tiempo contar que pudimos vivir la pandemia del COVID-19 y tener esa historia en nuestras vidas y contarle a los seres queridos que van naciendo hasta que Dios nos dé la vida y podamos disfrutar la de ella recomendaciones generales traslado casa trabajo casa caminando se recomienda mantener una distancia igual o superior de 1.5 metros con otros platones y evitar caminar por lugares con basuras y charcos en bicicleta o moto o matineta usar guantes durante el recorrido limpiarlos frecuentemente limpiar tu vehículo a diario especialmente los manurios mantén limpio tu casco gafas y elementos de protección en caso de un estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas lo usen en el uso de transporte público me parece muy importante porque yo sé que muchos de nuestros aprendices lo utilizan uso obligatorio de mascarilla en el sistema de transporte público y áreas donde haya influencia masiva de personas donde no sea posible mantener la distancia mínimo de un metro ten presente que el no llevarlo te podría impedir el acceso a estos sistemas trata de no tocar pasamanos y barras de agarre solo si es necesario procura no manipular tu celular y recuerda realizarle la limpieza frecuente todos los días hay que limpiar el celular pero no lo limpiar con la camisa con el saco no con el antibacterial y hacerle o con pañitos de húmedos se puede también hacer la limpieza la limpieza del celular evita tocarte la cara donde el recorrido permanece en silencio mantén en lo posible una distancia mínima de un metro de otros usuarios abre las ventanas en lo posible para favorecer la ventilación interna del vehículo en caso de que debas usar el efectivo paga con un valor exacto por eso ya conocemos que en el quindío la empresa Tinto va a tener unos buses que se va a pagar con tarjeta como usuario de taxi usa preferiblemente los asientos traseros para no tener contacto directo y cerca al conductor en el carro mantén los vidrios arriba puede contribuir a que respire su mejor aire limpia las superficies como cinturón de seguridad timón área de instrumentos y freno de mano verifica el estado del filtro de aire acondicionado es importante que los ductos del aire permanezcan limpios no sé pues pienso que mi propósito como les dicen el objetivo inicial es que ustedes tengan una capacitación acerca de los protocolos de bioseguridad que se tienen implementados en la regional y en nuestro centro es un trabajo que se ha hecho en coordinación con el subdirector el ingeniero Astro los coordinadores clara y germán las niñas de seguridad y salud en trabajo en el caso de nosotros con diana trajales que la persona que tenemos asignada al centro y también ha tenido un acompañamiento del copas en este momento pues somos dos representantes por el centro el ingeniero Germán Darío y los patricia rodríguez siempre recuerden este acróstico cobi cuidado obligatorio vida individual de todos esto tenemos que tener lo que nosotros tenemos que cuidar que es un algo obligatorio para nosotros tener vida la vida es individual de cada uno y a la vez si nos cuidamos si nos protegemos si estamos latentes vamos a proteger a todos nuestros seres queridos muchas gracias